¡Bienvenido a todo el mundo! ¿Cómo les va? Comienza con sentido público. Linda tarde, 27 grados, 7 la temperatura, 16 horas en punto, las 4 de la tarde. Y la tardecita está linda, ¿no está? ¡Oh, qué solazo! ¿Está como medio nubladengue o no? No es mazo, ¿no? Está raro. En casa estaban croando las ranas. Cuando las ranas croan en casa, no falla. Está previsto lluvia para el jueves. Así que disfrutá lo que te queda del solcito, tender la ropa, terminar la pintura, porque el jueves está anunciado gran chaparrón. Lo que está anunciado también aquí es un programa, no te lo podés perder. En el día después del cumpleaños de Alfredo Sayat, estamos todos. ¿Empezamos, Martín? Y dale. Desde las primeras horas del día, bueno, hasta poquito después del mediodía, manifestantes que integran la CGT y CT opositoras mantuvieron bloqueados hasta este momento, inclusive hasta hace muy pocos minutos, los principales accesos a esta capital. Piden, entre otras cosas, aumento del salario mínimo y la elevación del mínimo no imponible. El acatamiento a este paro es disparo. Y la que no está de paros es la Vanegas con Darío Grandinete. Fueron premiados en la entrega número 40 de los premios Emmy en Nueva York. Es la primera vez que dos argentinos lo ganan. Felicitaciones. Hoy darán a conocer el veredicto en el juicio por el crimen del gobernador Soria. La fiscalía pide que se condene a prisión perpetua a la viuda por el delito de homicidio calificado por el vínculo agravado por el uso de arma de fuego. Bien. Bueno, dicho todo esto, le decíamos un muy feliz cumpleaños. Alfredo Zayat, por favor, un aplauso en el día de ayer. Muchísimas gracias. Un mocoso. Un saludo retroactivo. ¿La pasaste bien? Digamos que sí. Bueno, Racing te regaló el mejor de los regalos, ¿verdad? Yo fui el que anuncié que Racing ganaba. No, vos tuviste un muy buen pronóstico, te felicito, tenés poderes, pero ¿se lo regaló Racing? ¿Un cuánto? ¿4 a 0? 4 a 0, sí. Pero yo anuncié el triunfo porque sabía que era tu cumpleaños. Gracias. Entonces lo anuncié ayer, realmente lo anuncié ayer, fíjate. Racing le regaló el triunfo a Alfredo, un hincha de toda la vida, de familia racinguista. Así que pasaste un cumpleaños fantástico con ese 4 a 0. Bueno. Sí, qué lindo, qué fusivo estás. ¿Qué más te regalaron, Bomboncito? Qué simpático que estás. No, bueno, pero chicos, tienes razón. Es un recorte del cumpleaños ahí a pensar que solamente por Racing Club la pasó bien. Y si sabemos que de las pocas cosas que le emocionan en la vida es Racing. Bueno. De lo poco que le interesa. Pero otras cosas más. Porque tenía una camisa muy linda. ¿Ves? ¿Ves que se emocionó? Sí, ¿no? ¿Ves que tú te vas a decir el mismo tono? ¿Qué fue lo más lindo que te pasó en el día de ayer? La torta que hicieron en mi casa. La torta, vende libros como pan caliente. ¿De qué gusto la torta? ¿De qué sabores? De chocolate. ¿No te acordás? Con cobertura de chocolate. Sí. Muy rica. Porque además ahí mis hijos con mi mujer hicieron fotocopia del libro, lo pusieron ahí. ¡Oh, qué lindo! ¿Y se comieron el libro después? ¿Era comestible? No. ¿Sabías que el libro va primero en la lista de más vendidos? Sí. Me pone muy contento y gracias por recordármelo. No, no, muy bien. Muy bien. Y también arrancó muy bien el de Martín Jauregui. Martín Jauregui. Tenemos betzones por todos lados, ya se viene el de Mariana, que lo está gestando, ahí está craneando, está craneando, está craneando. Te dedico y yo, vamos a hacer uno en conjunto. Sí, va a ser genial. No se lo pueden perder. ¿Cuál es? Ya tienen. ¿No me molesta eso? Vení, lo sacamos. ¿Tiene el tema? ¿De qué tema? ¿Contáles? ¿Lo contamos? No, no lo contamos. Pero si vos lo dijiste. No, pero es un secreto, es un secreto porque tenemos miedo de que nos roben la idea. Pero va a ser imperdible, va a ser un sorprendente. ¿A cuatro manos? Sí, sí. Si el tuyo está a primera hora, va a bajar. Sí, y siempre pasa que después baja, pero no es grave. Mientras esté... ¿Quién va a escribir? Alto. Al principio, cuando corresponde... Yo, ¿quién va a escribir? Yo le dicto, él escribe. ¿Vamos con las vías? Claro, vamos con las vías de comunicación. Dale, Martín Jauregui. Dale, dictómelas. www.tvpublica.com.ar La página web del canal. Allí tiene todo lo que usted necesita para saber esto y un poco más de esta señal. ArrobaTV-Publica. Nuestro Twitter. Nuestro Facebook, Consentido Público. Nos buscás así. Recién estaba viendo mucha gente en el Facebook. Y nuestro mail es Consentido Público, arrobaTVpublica.com.ar ¿Dijimos todo? Sí. Empecemos entonces. Empieza el Alfred con un pantallazo de lo que fue la jornada del día de hoy. Y paro por una parte de la CGT, por alguna CGT. En fin, explícame bien todo, Alfred. ¿Cómo se vivió la cosa? Está bueno cuando vos decís, bueno, una parte de la CGT. La CGT, digamos, porque hay cierta confusión vinculada con la representatividad gremial. Y esto es muy importante para... Vamos a abordar un aspecto de esta jornada, que es el tema de la representación gremial. Después vamos a tener entrevistas, después vamos a puntualizar aspectos que tuvieron que ver con violencia, con incluso quienes fueron adherentes a esta jornada de un sector sindical. Porque es extraño, algunas adhesiones a una convocatoria de paro. Yo creo que ha sido, si uno tiene que recorrer la historia, es difícil encontrar a la nación y a la sociedad rural apoyando un paro de un sector sindical. En general, cuando hicieron paro, fueron paros patronales. En su época, para voltear a gobiernos democráticos. Y en otras épocas, hace muy poquitito, para tratar de defender las elevadas rentabilidades del campo. Pero me estoy yendo. Vamos a la representación gremial porque es muy, muy relevante, me parece, para el debate pasado esta jornada. En general, cuando se convoca a una huelga, a un paro, lo hacen centrales sindicales. O representantes de los trabajadores. Y por consiguiente, esa representación de los trabajadores, si es mayoritaria, los trabajadores acompañan a partir de diferentes reclamos que pueden liderar en la convocatoria los dirigentes sindicales. Esta convocatoria es de la CGT Moyano, para resumirla, y la CTA de Michelli. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto representan a los trabajadores la CGT Moyano, la CTA Michelli? Para, en todo caso, ver si son todos los trabajadores o un sector de los trabajadores que representan. Y a la vez, ¿cuál puede ser el impacto de esa convocatoria? Entonces, fui y busqué un trabajo muy interesante de Sebastián Echemendi, politólogo de la Universidad de Itela, que hizo un trabajo, una investigación muy interesante hace muy poquito, para ver cómo ha quedado la representación sindical a partir de las divisiones. Recordemos, división CGT Moyano, CGT Caló, CTA Michelli, CTA Yasky. Por lo tanto, está repartida, ¿verdad? Está repartida. Bueno, y haciendo un recorrido, se lo voy a hacer muy rápido, de la representación de cada sindicato según el Sistema Integrado Previsional Argentino, o sea, cuántos trabajadores de cada una de las ramas de actividades están en ciertos sindicatos, y esos sindicatos, ¿a dónde quedaron? Por ejemplo, más claro, los camioneros, ¿a dónde están? CGT Moyano. Bueno, comercio, ¿dónde está? CGT Caló. Entonces, estudia, dice, bueno, ¿cuántos trabajadores de comercio existen? ¿Cuántos camioneros existen? Entonces, en esa división, en ese estudio, ¿qué es lo que surge? Que los trabajadores de la CGT Caló más la CGT Yasky representan el 73% de todos los trabajadores, y la CGT Moyano y la CGT Michelli representan al resto, o sea, el 27% de todos los trabajadores. O sea que quienes convocaron hoy a un paro, así en una forma, me parece bastante ampulosa, huelga general, son sólo representantes del 23% de los trabajadores. Y no estoy hablando sobre cuáles fueron los motivos de la convocatoria, si el impuesto a las ganancias, si por ahí todos están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que quienes convocaron representan sólo el 23%. Si sólo representa el 23%, ¿cómo logran el éxito de un paro? ¿Cómo logran el éxito de que paren todos? Si todo el 73% restante no convocó al paro. Y va a ir a trabajar, o pretende ir a trabajar. Claro, porque sus dirigentes sindicales dijeron, nosotros no convocamos al paro, o sea, trabajamos. ¿Cómo logran que la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, porque como la ciudad de Buenos Aires es el corazón de parece de todo, no importa el interior, no importa lo que pase, la imagen de una ciudad de Buenos Aires semivacía. Como un feriado. O como un feriado. Con poco tránsito. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran que en realidad parezca que la huelga ha sido un éxito? Cortando los accesos. Claro, haciendo piquetes. Perdón, y sombrando miedo también porque hicieron también todo un trabajo de mejor no salgas, porque pueden pasar cosas, en fin, situaciones que quien podía optar también elegía quedarse en casa por el miedo a que pudiera pasar algo. Y que iban a hacer más piquetes de lo que en realidad hubo. Exactamente. ¿Qué dice ese comportamiento, esa acción de piquetes para que no haya actividades? Que su representatividad en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, es minoritaria. Y esto es a partir de la deducción clara, de hacer piquete porque si no la gente va a trabajar. Pero yo te doy los números. La representación de la CGT Moyano y de la CGT Micheli es minoritaria en el mundo laboral. Y nace, y está el dato, a partir de esta investigación de un politólogo que hizo todo este estudio para decir que de todos los trabajadores representa el 27%. Sí, que a ver, y con esto cerramos porque está el chino Navarro que viene a charlar con nosotros justamente cerca de una cuestión más política, si se quiere, y de la mirada y el análisis que él hace de toda esta movida. Es concreto, son números, ¿no? Acá no hay una posición ideológica, acá no hay una cuestión de opinión, acá son números, es concreto, es cuántos afiliados tiene tal y cuántos afiliados tiene cual. Claro, porque puede ser que uno puedan estar a favor todos los trabajadores sobre el tema del mínimo no imponible o sobre las asignaciones familiares, no está en discusión ese punto, sino qué nivel de representatividad tienen estos dirigentes sindicales que convocaron hoy a esta jornada de, no sé, de piquetes, de huelga, de como quieran denominar. Igual hay algunas contradicciones, por lo menos en los reclamos, en el caso, por ejemplo, otro de los reclamos, más allá que esos eran los dos centrales, tenía que ver con el trabajo en negro, ¿no? Y uno de los sindicatos que adhiere es el de los trabajadores rurales, que justamente es de los sectores laborales que tienen más trabajo en negro, ¿no? Sí, así es. Sí, por eso. Después desglosamos bien quiénes adhieren, quiénes no, en fin, los motivos de la protesta y demás. Reitero, el Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria, va a estar con nosotros, así que vamos a poder charlar un poquito en profundidad. Le vamos a preguntar también, parece ser que se trenzó con la nata discutiendo. Me contaba Mariana que escuchó el diálogo, parece ser que hubo ahí un intercambio. Después le vamos a preguntar también por eso. Vamos ahora a José Pedraza y se confirma el procesamiento finalmente del dirigente ferroviario, Mariana. Hablando de gremios y en este caso, bueno, por supuesto, está preso José Pedraza por la muerte, el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Pero esta es otra causa, es una causa conexa, podríamos decir. Y confirmó la Cámara del Crimen su procesamiento por un intento de soborno para zafar de la causa por la cual está investigado, acusado, sentado en el banquillo de los acusados, como instigador del crimen de Mariano Ferreira. Y es muy interesante cómo surgió la investigación, porque la jueza que llevaba adelante la investigación del asesinato de Mariano Ferreira, Vilma López, había intervenido los teléfonos. Y ahí aparecieron, entre ellos, de los imputados, ¿no? Entre ellos el de Pedraza. Y aparecieron conversaciones donde surgió que estaban tratando de sobornar a los integrantes de la Cámara de Casación para que los dejara libres de esta investigación, digamos, muy grave por la cual está involucrado. Y aparecían frases, una de ellas decía, le dejaron en el contestador automático, porque en esta trama hay un ex agente de la SIDE, hay un ex empleado judicial, hay un ex juez federal, todos esos han sido confirmados sus procesamientos. Pero una de las frases dice que le dejaron a... El ex agente de la SIDE le deja en el contestador automático a Pedraza. Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes. Se refería a en qué moneda había que pagar el monto que estaban pidiendo o negociando para limpiar a Pedraza en esta investigación. Realmente es un caso gravísimo porque habla, por un lado, de la trama esta para... y del poder que se arrogan, se pueden arrogar estos personajes. La impunidad, el tráfico de influencias en la justicia y demás. Así que, bueno, confirmado el procesamiento de José Pedraza, que una vez que termine el juicio por el crimen de Mariano Ferreira, deberá enfrentar este también. Gracias, Mariana. Vamos ahora a felicitar a dos premiados, dos actores de raza, son Darío Grandinetti y Norma Leandro... Cristina Banegas, perdón. Y Cristina Banegas, ganando un Emmy histórico por el contexto y además es muy interesante el producto por el cual fueron premiados. Claro, es televisión por la inclusión. En el caso de Cristina Banegas yo vi el capítulo, la verdad que todos no los vi, pero ese lo vi por Canal 9, y cuenta la historia de una madre que tiene una chiquita discapacitada. Y la prepaga, una prepaga como cualquiera de las prepagas que existen, le miente, le dice que la va a ayudar y por supuesto no la ayuda y hacen reuniones directorias donde se burlan, y todo esto aparece en pantalla. Y es impresionante, ahí está, es impresionante lo que compone Cristina y cómo discute con los representantes de la prepaga, cómo la van sacando, primero secretarias de muy buen tono, hasta que una secretaria de muy buen tono, de muy buen tono, perdón, aparentemente la más tonta, se da vuelta, lo cual es fantástico, ¿no? Cómo lo humano en algún momento puede llegar a ser mella y se convierte en la que le da toda la información para que puedan enjuiciar a la prepaga. Estupendo el trabajo de Cristina y muy bien ganado. El otro que lo gana es Darío Grandinete por cinsuelo, no puedo hablar tanto porque no la vi, pero lo conozco a Darío desde hace muchísimos años y es un excelente actor, o sea que muy bien merecido tiene este premio que la verdad que nos tiene que enorgullecer a todos. Y por otra parte marcar algo, ¿no? Que es la buena televisión. Digo, que es posible hacer buena televisión, es posible hacer buenas ficciones, es posible recibir premios, es posible tener audiencia haciendo buena televisión. Esa es la mejor televisión, sinceramente. Ahí está Darío Grandinete recibiendo el Emmy, son los primeros actores argentinos en ganar un Emmy en Nueva York. Insisto, la terna es mejor actuación femenina y masculina. Y este capítulo, Cincobertura y Ciclo y Sol Argentino, fue producido por la dupla de Claudio Villarroel y Bernanda Llorente en ONTV, ¿no es cierto? Pero yo lo vi en Canal 9, por lo menos a Cristina Vanegas lo vi en Canal 9 y me pareció estupendo. Así que, felicitaciones. Es que formaba parte del ciclo de estos concursos a través del Inca y del TDA, en donde le dieron posibilidad a un montón de productoras de todo calibre. La de Claudio y Bernarda quizás sea más grande e importante, pero también le dieron oportunidad a un montón de pequeñas productoras que vieron su ficción plasmada en la televisión y un montón de televidentes que tuvimos la suerte de poder disfrutar ficción que a lo mejor no era vista como comercial antes de que existiera la ley de medios y no tenían la posibilidad de ver pantalla. Y además, bueno, tener un buen guión, tener buenos actores... Es una suma que a lo mejor era rechazada en otro momento. Es una suma, es una suma de posibilidades que provocó esto. Me gustaría que siguiera en el aire, sé que no está en el aire ahora, este ciclo de televisión por la inclusión, porque creo que los temas que tocaba son temas que la televisión no los toca, no los quiere tocar de ninguna manera, y a partir de estos ciclos hemos ganado bastante público. Digo vemos porque es la televisión que nos gusta, la televisión que queremos, la televisión que admiramos, en detrimento de otra que está cada vez peor en mi modestísima opinión. Muy bien, felicitaciones a todo el equipo entonces por estos dos premios. Vamos ahora a contarte una noticia triste que tiene que ver con la despedida, el fallecimiento de Jorge Rossi, un grande absoluto, de una camada de grandes realmente. Sí, bueno, nos sorprendía a todos primero la enfermedad de Jorge, un cáncer de medioestino. Para algunos tan cercanos, Juan Alberto Bahía murió de lo mismo. Y después que Jorge está en la televisión y en el corazón de los que vemos televisión desde hace mucho tiempo, pensás que fue ese locutor, conductor, que estuvo en Feliz Domingo, en Tal Para Cual, estaba haciendo un ciclo en Volver, que se llamaba Volver a Cantar, que estaba buenísimo porque era un juego familiar, donde vos ibas y cantabas con tu familia. Bueno, nada, una vez más lamentamos la muerte de una persona que también, por otro lado, dignificó la profesión de conductor y locutor en los medios, era un tipo muy correcto. Sí, un profesional increíble. Impresionante. Y una buena persona, ¿no? Es de Trenquelauken y, bueno, yo tengo un especial afecto a Trenquelauken, parte de mi familia es de allí. Y Jorge, cuando iba a Trenquelauken, era Jorge de Trenquel, no era Jorge Rossi. Y esto hablaba muy bien de él, porque era siempre Jorge, ¿no? Era un cáncer de pulmón. Él, de hecho, había fumado mucho toda la vida, había dejado de fumar ese tiempo. El cáncer de pulmón se complicó y se fue, hizo metástasis en la mediativa. Es una sorpresa, 58 años. Sí. Muy joven. Joven y, bueno, y, como decimos, un profesional de esos que la televisión y la radio tuvieron y que marcaron un estilo justamente por ser excelentes personas y grandes profesionales. Así que, bueno, yo sé que es un lugar común, pero lo extrañaremos, como siempre dijimos, que se va alguien con quien tenemos un afecto y con quien hemos tenido la suerte, por menos de conocerlo, de haber trabajado un poco con él y saber la buena persona que era. Vamos a darle la bienvenida ahora a Fernando Chino Navarro, diputado del Frente de la Parada de la Victoria. Bienvenido, Chino. ¿Te puedo decir Chino? Sí, sí, por favor. No lo conozco, la primera vez que lo veo. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo viste el panorama del desarrollo del paro del día de hoy? En fin, ¿qué evaluación haces? El paro, como primera instancia, me parece que hay que reafirmar que la huelga es un derecho que los trabajadores tienen derecho a usar en el marco de la democracia, en el marco de la constitución. Segundo, muchos los reclamos nosotros los compartimos del movimiento Evita, creemos que son válidos. Lo que no estamos de acuerdo es con hacerle un paro a un gobierno que el año 75, 1975 a la fecha, más ha hecho por los trabajadores, más ha hecho por los sectores populares. Doy tres datos mínimos que seguramente después lo pueden ampliar mucho más. Tenemos el salario más importante de América Latina, el salario de los trabajadores, cuando ha crecido toda América, pero en Argentina es el más importante. Segundo, la Universidad Católica Argentina, que no podemos decir que está ligada al oficialismo, ha dicho hace algunas semanas que luego de la decisión de aumentar la Asignación Universal por Hijo del Gobierno Nacional, que lo anunció la Presidenta, somos el segundo país con menor exclusión de toda América después de Canadá, el 4%. Finalmente, recientemente organismos no gubernamentales nos han dicho que es considerable el crecimiento que ha tenido la clase media, es decir, se ha crecido, hay mercado interno, hay más salario. Esto no significa que no haya cuestiones por resolver, nosotros lo sabemos. Reitero, estamos de acuerdo con mucho de lo que se reclama, pero también creemos que eso se resuelve dentro de este gobierno, no enfrentándolo. Ahora el paro, más allá de que sea un derecho constitucional, nos parece que tiene una motivación exclusivamente política. Diversas incluso. No lo digo para descalificar porque la política tiene que ver con la esencia de la democracia. Pero en el caso de Barrio Nuevo y Venegas, que son socios menores de los grupos económicos que destruyeron el Estado y el aparato productivo en la década del 90, y en el caso puntual de Venegas, conduce un gremio donde el 80% de los trabajadores son ilegales, como se dice vulgarmente, están en negro. Reclamar por el impuesto a las ganancias realmente es reírse y burlarse de sus propios trabajadores. Y en el caso de Barrio Nuevo, más o menos, porque también sabemos que la mayoría de los trabajadores gastronómicos tienen un salario por debajo de lo que establece la paritaria de gastronómicos, porque ese es el acuerdo entre la conducción del sindicato y las patronales. Ellos tienen un interés que es ser funcionales a los grupos económicos para buscar, condicionar o acorralar al gobierno de la Presidenta, porque lo que está en juego es qué modelo de nación definitivamente construimos. ciudad-nación con estado fuerte, con mercado interno, con producción y con equidad, con distribución de la riqueza, o una Argentina que trata de volver... Acá a veces hablan del post-kisnerismo y yo leí, no me acuerdo quién lo escribió el domingo, con mucho acierto, el pre-kisnerismo es volver a los 90 a una Argentina rica con esa riqueza concentrada. En el caso de Moyano hay una mezcla, Moyano es funcional a una Argentina que produce en un ámbito restringido, sin buscar ampliar ese crecimiento y esas bondades económicas al resto de los trabajadores. Argentina tiene el 32% de los trabajadores en la informalidad, cuestión que debemos resolver. Moyano eso no le preocupa, pero además Moyano tiene una clara vocación de reposicionarse en el seno del Partido Justicialista de cara al 2015, por eso mezcla reclamos entre comillas a los trabajadores con quién va a ser el candidato en el 2015. Y todo esto por detrás está el Grupo Clarín que fogonea, amplifica, yo lo vi por momentos hoy a la mañana de los periodistas de TN, indudablemente más allá de su individualidad, su capacidad, hay una línea editorial, tuve la posibilidad de dialogar con la Nata y uno se da cuenta hacia dónde está dirigido el discurso. Bueno, no era un diálogo, ¿no? Bastante mal educado la Nata con vos, me pareció. Sí, estaba un poco molesto, sabía. Estaba muy molesto, cuando dijiste que los judiciales independientes del Ejecutivo directamente casi te insultan. Y cuando no hay argumento se enoja, pero al margen de esa situación que es absolutamente cierta, digo, Clarín está presionando también para buscar debilitar al gobierno en el marco de la ley de medios y que tiene que acatar la ley a partir de lo que dispuso la Corte Suprema el 8 de diciembre. Todo este conglomerado, además, con la participación de Michelli, que es un verdadero irresponsable, porque la decisión de evitar el acceso a la ciudad de cientos de miles de trabajadores que querían ir a trabajar, transforma esto en un paro que podría haber sido discutible, cuestionable, pero legal, en una medida irresponsable, irracional e ilegal. Porque todo lo que querían venir a trabajar no pudieron. Estaban todos los accesos bloqueados, además de situaciones de violencia que se vieron en el microcentro, se vieron en algunos lugares, no tanto de violencia, pero sí de prepotencia y de amenazas en muchos establecimientos públicos en el Gran Buenos Aires. ¿Qué tipo de situaciones se refiere? Y ayer, por ejemplo, los grupos ligados a gastronómicos empezaron a recorrer los delegados de Barrio Nuevo, restaurantes y bares del microcentro, diciéndoles, si ustedes mañana abren, nosotros venimos, rompemos todo. Hubo algunas vidrieras rotas. Y hoy lo llevaron a la práctica. Nosotros reivindicamos el no criminalizar la protesta social. Porque de donde venimos nos parece saludable que el Estado no criminalice. Lo que también digo, a título absolutamente personal, porque en Levita no lo hemos discutido, que hoy en el 2013 deberíamos discutir si el Estado también, además de no criminalizar, deberíamos proteger a aquel señor que tiene un bar, que lo abre, no porque es adherente al gobierno, porque quiere trabajar, y aquel trabajador que no quiere perder el presentismo, aquel trabajador que va a su trabajo, aquella persona que va a un hospital, no tiene derecho a transitar, y eso ya no deberíamos institucionalizar una política que diga, mire, quieren cortar el puente de Corredón, bárbaro, pero dos carriles lo dejan libre porque las personas tienen que ir y venir de la ciudad de Gran Buenos Aires o la Panamericana, porque a veces el dejar hacer y esperar que un juez intervenga determina que con esta irracionalidad la calle queda en manos de racionales y me parece que eso tampoco es saludable. Ahora, Chino, nadie le dice a Moyano que de alguna manera espianta voto lo que hace, porque ya está pensando en el 2015, se está aliando contra los que él combatió en definitiva también, al comienzo, se está aliándose con lo peor que tuvo él adelante, nadie habla con Moyano, porque parece como irracional. A nosotros particularmente nos duele que Hugo Moyano esté en esta actitud, esté parado o no esté parado, pero él lo ha elegido, pero también hay que aclarar, lo hace en función de los intereses de los trabajadores y reitero, muchos los reclamos uno no los puede compartir. Lo hace porque en el momento de la ida de Néstor Kirchner creyó que iba a tener un lugar en este gobierno mucho más importante, fue público, él aspiró a tener un vicepresidente de la Nación, aspiró a tener un vicegobernador, a poner mucho más diputados, lo que incluso hasta podía ser visto por simpatía por cierto sector del Frente para la Victoria, pero si eso no se resuelve en favor de ese planteo, eso no te puede llevar a la vereda de enfrente si vos estás de acuerdo con lo estructural que es una política de crecimiento, de inclusión, de más derechos para los trabajadores, sabiendo aún lo que falta. El daño que le está haciendo a Moyano no es a este gobierno, porque este gobierno no va a retroceder por este paro, al contrario, conociendo a Cristina y la lógica de este gobierno va a avanzar y va a seguir profundizando su política, pero le está haciendo un daño porque está colocando a determinados sectores, siendo funcionales, a los grupos económicos y además con esta ruptura, esta fragmentación del mundo sindical donde tenemos cinco centrales, lo que ha obturado es la posibilidad de la renovación, porque hay dirigentes gremiales, incluso algunos que están hoy compartiendo la política del gobierno, que nosotros quisiéramos que se fueran, que se diera la posibilidad en sus gremios que los trabajadores eligieran otras conducciones. Con todo este accionar Moyano ha generado un daño a la propia clase trabajadora obturando una renovación cuando él podría haber sido parte de algo diferente, ayudar a construir algo nuevo y bueno, su vanidad, su ego, su vocación personal de poder lo hace colocarse por encima de cuestiones mucho más importantes que es el interés del pueblo argentino. Y la presidenta gobierna para 40 millones de argentinos. No quiere decir que somos infalibles, no quiere decir que no nos equivocamos, que no es la cuestión es por corregir, pero lo concreto es que hay una política que si arroja estos datos que yo señalaba recién, tiene que ver con que ha habido crecimiento, se ha defendido a los trabajadores, nosotros no hemos defendido el mercado interno en función de los intereses de los grupos económicos o del sector financiero en los últimos meses, lo hemos hecho en defensa de los sectores populares. Antes mencionaba que había algunos reclamos que compartía, ¿qué reclamos compartía? El impuesto a la ganancia creo que hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque me parece que hoy afecta a los trabajadores que tienen el ingreso más bajo en la escala, los afecta y lo necesitan ese dinero, creo que hay que subirlo. Pero además la presidenta lo va a hacer, lo anunció creo que la semana pasada cuando se reunió con la CGT, que lo va a modificar, incluso anunció... ¿Es importante la suba de ese mínimo no imponible que el 30% o 32% que está en negro? No, no. ¿O el 80% que tiene salario más bajo que ese 20%? Nosotros creemos que es mucho más importante, por eso lo dije al pasar, usted me preguntó si yo coincidía con un reclamo, ese reclamo lo comparto. Pasa que hace el reclamo ese y no hace el otro reclamo. Dije recién que me parece que Moyano no expresa a todos los trabajadores, forma parte de una estructura productivista, funciona algún sector de la UIA donde hay un sector minoritario, los trabajadores, la elite. El 32% de los trabajadores son ilegales, informales, nosotros reivindicamos la economía popular, creemos que hay que tener políticas mucho más agresivas y más activas del Estado para incluir a esos millones de trabajadores y por supuesto, lo dijo la presidenta al día que explicó claramente el tema del impuesto a las ganancias, el dato que vos señalás, que el 80% de los trabajadores están por debajo. Pero la pregunta es si ese reclamo justifica un paro. No, para nada. Yo digo que primero, como primer dato para no perder perspectiva, los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. Después podemos valorar si la huelga es correcta o no. Segundo, muchos de los reclamos los compartimos. Agregué, nos parece improcedente hacerle un paro a un gobierno que de 1975 a la fecha más ha hecho por los trabajadores. Señalé tres cuestiones que no quiero reiterar. Sí, sí, está claro. Lo que no quiere decir que no sepamos todo lo que falta. Lo que estamos convencidos que es lo que falta, se resuelve dentro de este proceso, en este gobierno, en esta coalición política social, con esta presidenta. No confiamos que lo vaya a hacer alguien en el 2015 que venga a la mano del neoliberalismo o de un PJ subordinado a los grupos económicos, como el que puede expresar de la Sota, o un liberalismo o un neoconservadurismo, como puede expresar Macri. Se va a resolver dentro del proyecto que conduce Cristina y quienes sucedan a este proyecto. Por eso queremos que es un error hacer el paro. Lo que no significa que yo no reconozca que eso hay que modificarlo. Pero también coincido que la principal prioridad nuestra es más salario. ¿De qué sirve que peleemos por un 20% de trabajadores? Que hay que pelear, pero el otro 80% está por debajo. Y además, con un 32% de trabajadores en la informalidad, que no solamente están por debajo, sino que no tienen otros derechos, como puede ser una obra social, como puede ser aporte previsional, como puede ser el aguinaldo, la seguridad jurídica de una relación laboral empleado-patrón, etc. ¿Hay alguna relación entre la movilización del 8 de noviembre, el cacerolazo y este paro? Hay una política, yo no sé, a ver, porque uno a veces puede pensar que del otro lado hay un gran conspirador que tiene todos los pasos calculados y detallados, como vemos en determinadas películas o en determinados libros. A mí me parece que ellos aún no se reponen del 55% de octubre del año pasado. Cuando dicen ellos, ¿quiénes son? Los grupos económicos, particularmente. Yo tuve la posibilidad de charlar con un integrante de Poliarquía, que es una consultora que generalmente trabaja para la nación y para grupos contrarios al gobierno. Tuve días después de la elección y uno de ellos venía, y con mucha honestidad y franqueza me comentó, vengo de una reunión con los principales dirigentes de los grupos económicos de Argentina. Esa conversación salió en algunos medios, la reprodujeron. Y él me dice, yo no entiendo cómo personas con tanto poder, con tanta información, que manejan empresas con tanto dinero y tantos recursos, no puedan entender por qué perdieron las elecciones. Incluso lo que dijo Dualde, ¿se acuerdan? En la primaria, que quiso hablar de fraude, algún otro dirigente, no hablo de la elección de octubre, sino en la primaria abierta de agosto. Bueno, estos empresarios lo repetían en octubre. Había una incomprensión, ellos creían que con lo que hacían desde Clarín más las operaciones que desarrollaban, iban a condicionar la posibilidad de semejante triunfo. Y si hay alguna duda de esto, basta con leer lo que dijo Bartolomé Mitra hace unos días en la revista Bella de Brasil, donde dice, la mayoría de los argentinos son incultos, son brutos, no saben votar, dictadura de los votos, y hay una élite que podemos gobernar. Bueno, esa incomprensión hace que estén, para mí, a ver, figura, un boxeador grogui, que está tirando golpes, a ver si invoca alguno. Bueno, me parece que más que una planificación de los grupos económicos, están tirando golpes a ciegas. Igual no hay que subestimarlos, porque tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen tiempo, tienen aliados fuera de este país, y bueno, durante 200 años han logrado complicarnos la vida, para no irnos muy lejos. Si uno ve desde Yrigoyen para acá, todas las caídas de las democracias, ha tenido que ver con la acción de estos grupos, que lo hacen no en función de la calidad institucional, de la seguridad jurídica, de la república, palabras que les encanta repetir, sino de plata. Ellos están discutiendo plata y poder, y ven que este gobierno, con avances y retrocesos, con aciertos y errores, tomó una dirección, que es lograr que gobierne el pueblo argentino, mediante el mecanismo democrático, de votar a sus autoridades. Y no estamos dispuestos a ceder ni a transar, en ese tipo de política, como sí había hecho la democracia, salvo el esfuerzo de Alfonsín, luego se subordinó a los grupos económicos, y se limitó a administrar las crisis. Nosotros no queremos administrar las crisis, queremos resolver definitivamente, esta Argentina, para que sea justa y equitativa. Hoy Barrio Nuevo dijo que si era necesario, sería un paro de 36 horas. ¿Es posible profundizar medidas como esta? Yo creo que el repudio que van a recoger de la mayoría del pueblo argentino en las acciones de hoy, es un boomerang que le va a ir en contra de este paro, porque muchos trabajadores pueden estar hasta de acuerdo con lo que se dice en las reivindicaciones, algunos pueden estar molestos con el gobierno por esto, por aquello, pero el 90% de los trabajadores, pregúntenle a sus vecinos, a sus familiares, a los conocidos, quieren trabajar, quieren ir a trabajar. Entonces hoy se les impidió a los trabajadores argentinos ir a trabajar. Se los tomó de rehén desde distintos lugares en peleas que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores. ¿Cuándo a Barrio Nuevo le preocupó el interés de los trabajadores? ¿Cuándo le preocupó a Mundo Venera? Era el amigo acérrimo de Moyano. ¿Están cerca de hacerse una foto juntos o me equivoco? Porque Moyano en su ambición de posicionarse en el PJ y creyendo que juntándose con determinados personajes de los grupos económicos puede ser aceptado en ese Olimpo, se junta con Barrio Nuevo, se junta con Venega, y los morochos somos morochos, no nos quieren por más que Moyano crea que porque va a TN y tenga buenos modales. A mí me da mucha pena, porque Moyano tiene una historia de lucha en los 90, estuvo en la calle contra el menemismo, denunció a la Banelco, fue un puntal de este gobierno en la pelea contra los grupos económicos, contra la 125, contra la sociedad rural, en la ley de medios, y que todo ello lo haya cambiado por una cuestión de aspiración personal, la verdad me da pena porque tiene una trayectoria, yo no sé cómo le va a explicar él el día de mañana a sus nietos cómo acá estaba con Néstor Kirchner, estaba con el pueblo argentino, 300 mil trabajadores pidiendo la relación de Cristina. Bueno, por lo pronto los hijos lo siguen. Yo lo veo a Facundo muy tironeado. Ah, hay uno, no hay uno que lo sabe. Yo creo que Facundo está muy tironeado, es el hijo, obviamente es comprensible, pero hay muchos que están al lado, yo he hablado con varios dirigentes, que uno los ve en televisión diciendo cuestiones y expresiones de apoyo a Moyano, pero cuando hablan a solas, el negro está equivocado, se aceleró, no tiene retorno, hay que ayudarlo, dialoguemos. Justamente es lo que te decía hace un rato, pareciera como que no tiene un buen asesoramiento, porque la imagen queda... Yo pienso en él y pienso en las marchas que ocurrieron todo este tiempo, de un tiempo hacia atrás, inclusive ni la nombro, hace unas semanas atrás, este supuesto caceroso espontáneo. Cuando uno ve toda esa cosa junta, como decía Jauretche, el problema no es el peronismo, es el antiperonismo. Acá pasa algo similar, lo que se junta del otro lado es tremendo. Cuando uno tiene dudas, hay que tomar esta frase, que es jauretchiana, pero que expresó el diputado Jorge Rivas. Yo cuando tengo dudas, miro quién está enfrente. Cuando veo que está enfrente, sé de qué lado tengo que estar. Si la nación elogia el paro, si la sociedad rural elogia el paro, si el grupo Clarín está amplificando y elogiando el paro, en algo se deben estar equivocando. Entonces me parece que algunos van a recapacitar. Pero además, el hombre común, la mujer de a pie, las personas que tienen preocupaciones mucho más importantes que las ambiciones de Moyano, o el rol de Barrio Nuevo, o lo que yo pueda pensar, quiere trabajar. Entonces es un disparate que corten como cortaron los accesos, violentando la posibilidad de ir a trabajar. Después, si quiere hacer el paro, usted quiere hacer el paro, tiene el derecho de hacer el paro. Yo quiero parar, paro. Pero ¿por qué le voy a impedir a ustedes que vayan a trabajar? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué marco de la democracia, de la lucha por los trabajadores? Es un disparate, es una irracionalidad absoluta. Se supone que un paro de más es la última instancia, digamos. Es cuando uno ya agotó todas las vías de comunicación, todas las formas de diálogo, todas las propuestas, y uno no llega a ningún tipo de acuerdo. Y bueno, es el último recurso de los trabajadores. Cabe aclarar que yo también lo reivindico absolutamente, y es un derecho innegable. ¿Estas vías de diálogo fueron agotadas? ¿Se intentaron todos los caminos para dialogar? Hace menos de una semana, la Presidenta anunció públicamente, vamos a modificar el mínimo del impuesto a las ganancias, en el segundo aguinaldo no se va a cobrar, lo vamos a resolver con los trabajadores, con la CGT. Ahí ya hay una resolución. El diálogo nunca se agota, siempre se intenta, pero hay sectores que hace rato que no quieren dialogar. El grupo, la CGT de Genaro y Michelli, cuando decidió aliarse a la sociedad rural, en la 125, elegió un camino, y ya no tienen retorno. Por eso, cuando ellos hacen paro solo, la mitad de los trabajadores, o mucho más, no los acompañan. Pasó el otro día, cuando fue a una movilización, y la CTA capital de ese sector, decidió no ser funcional a la derecha. Se lo dijeron a su propia conducción. Y si hoy no bloquean los accesos, el paro fracasa. ¿Te resulta incómodo cuestionar los piquetes proveniendo del movimiento Evita, que también ha promovido piquetes y cortes de calles? Para nada, porque son circunstancias e instrumentos que surgieron en otro momento. El piquete surge en los 90, contra la destrucción del Estado y el aparato productivo. Toma mucho cuerpo, fines de los 90 y principios del 2000, cuando el piquete era por una bolsa de comida. El piquete era por un plan social. Hoy estamos discutiendo salario. Reitero, no está mal que los trabajadores usen todos los instrumentos a su alcance para defender sus derechos, si ellos creen que están siendo violentados o que no están debidamente cumplimentados. Pero hoy, en el 2013, recurrir a un... Yo lo vengo diciendo hace tres años. Pasó con el paro de Kraft. Yo era solidario con los trabajadores de Kraft cuando se los había echado en forma injustificada, pero eso no los habilitaba a cortar toda la Panamericana. También es cierto que en ocasiones el corte de ruta o el corte de avenida sirve para que una pelea se visualice. Entonces, cuando en un barrio no hay agua, cuando ha habido una situación X que afecta a un barrio humilde o a un grupo de trabajadores que no son atendidos por las corporaciones, por el propio gobierno, el corte puede ser un llamado a atención. Pero si algo le sobra a Venega, a Moyano y a Barrio Nuevo, prensa. No necesitan hacer todo esto para llamar la atención de los medios. Entonces, además, cuando la mayoría de los sectores populares van a un piquete o lo avalan en función de intereses de esos sectores, uno lo puede compartir. Pero cuando un corte de ruta o un corte de un puente o impedir acceso a la ciudad se hace para debilitar a un gobierno que es el que más se ha hecho por los trabajadores, que tiene un compromiso concreto, no en el verbo, sino en la acción permanentemente, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ahí no tiene que ver si el piquete es bueno o es malo. Esa medida es incorrecta porque atenta contra los intereses de la mayoría del pueblo argentino. Porque un día que Argentina no produce, ¿a quién beneficia? A Moyano, ¿a los grupos económicos o perjudica a la mayoría de los trabajadores asalariados? Entonces, esas preguntas tenemos que hacerlas hoy en el 2013 con la Eurozona en crisis donde los trabajadores marchan porque los echan, marchan porque les bajan los salarios, marchan porque pierden derecho. Nuestro principal socio hasta hace pocas semanas estaba en recesión, Brasil. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y entender que estamos en un mundo que interactúa y en el único país donde a pesar de las dificultades que tenemos seguimos defendiendo el salario, seguimos defendiendo el mercado interno, defendemos la industria nacional. Este tipo de medida es absolutamente insensata. Uno la puede entender en un Bartolomé Mitre o en un señor que cree que la industria nacional no debe existir y que Argentina debe ser agroexportadora o en algún sector de la ultraizquierda que aún creen honestamente pero absolutamente equivocados en la dictadura del proletariado. Pero en las personas medianamente razonables o que tienen intereses en común con la Argentina presente lo que han hecho es un disparate. Uno de los reclamos de Moyano fundamentalmente pero también lo menciona Michelli es que el gobierno no los escucha. ¿Piensa que Cristina Fernández debería recibirlos? A mí me parece que un gobierno que tiene la historia del gobierno de Cristina lo mismo que ha sido una continuidad del gobierno de Ernesto si recibe a un sector gremial que hace semejante paro salvaje perjudicando a todos los argentinos y es recibido por Cristina yo pensaría que entonces vale la extorsión. Entonces yo tengo que hacer lo mismo para que me reciban. Yo creo que no hay que legitimar este tipo de prácticas incluso le dije como opinión exclusivamente personal que debemos repensar yo reivindico la no represión del conflicto social lo que no significa que estos personajes anden por la calle golpeando o violentando a aquel que abre un negocio que va a trabajar. Entonces eso también hay que empezar a prevenir porque esto no es el 2001 el 2002 el 99 sino que acá hay un Estado que trabaja en función de los más humildes de los trabajadores de la mayoría entonces no tenemos que dejarla desprotegida. Pero una cuestión es no reprimir la protesta social pero después no hay alguna un canal de intervención de oficio de la policía de fiscales de algo porque si no hay impunidad. Podría actuar la justicia pero yo creo que debemos pensar para el futuro lo dijo a título personal usted quiere cortar el puente por redón muy bien me corta estas dos manos estas dos manos las deja libre ¿y qué pasa si no las deja? Y yo te meto a ver qué disposición violenta y vas a cumplir con la ley si no estamos en tierra de nadie si nosotros no controlamos la calle si el Estado no controlamos la calle ¿qué certeza le damos a aquella persona que quiere trabajar o que quiere cumplir con la ley? Si pasa una patota y va con un auto con una gomera rompiendo vidrieras como pasó hoy hay que detenerlo hay que esperar o hay que hacer algo hoy pregunto no, no hay que detenerlo si violenta la ley como cualquier persona hay que detenerlo y llevarlo a un proceso judicial porque no criminalizar la protesta social es que aquel dirigente o aquel militante que protesta en función de intereses sociales y lo hace cortando una ruta sin violencia o sin agresividad nosotros creemos que eso no hay que reprimirlo y hay que dialogar y buscar la salida a esa cuestión pero si viene una patota con una gomera con palos a romper a agredir a lastimar a impedir que yo trabaje me parece que hay que aplicarle todo el peso a la ley tenemos que aplicar todo el peso del corte el chino navarro se queda en el bloque que viene seguimos charlando gracias no hay que aplicarle no hay que aplicarle Gracias por ver el video.